La. La. Charlie. La. 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 Oh, 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 oh. Hermosa dama, fue la que yo vi bailando ayer. Sexy, pritona, grosería de mujer. Dichoso los ojos que la llegan a ver Es de esas que cualquiera no puede tener Con calma y con cautela me acerqué Como estaba sola con confianza me pegué Le dije mami desde que te vi bailar Yo te lo juro y no te dejo de ver Se ríe y me dice nene que es mentiroso Dígame mira pa' ser desaparentoso Se pone seria y comienza a repararme Y dice wow eres que el ni caneloso Yo mismo soy y mucho gusto me da Dame a una cita te quisiera invitar Imagínate tu y yo solo en el push Báilame la 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 Báte no hay rico na la la Quien va a ser sexy mama Y yo solito na ma lo que me gusta De ti es que no te das a rolar Báte no hay rico na la la Quien va a ser sexy mama Y yo solito na ma lo que me gusta De ti es que no te das a rolar Y ella soy todo y en vos manos fuimos pa'l pool Báte y reviento en esos circuitos sin luz No va a pasar nada solo estamos yo y tú Tú y yo solito eso pierde el de yaboo Y si me pongo intenso Feeling de melón con aroma de incienso Trépate un poquito pa' que pruebe lo que tengo Síguete meneandote y yo estoy contento Quiebrate mami y no digas na' La rumba sin querer Hasta la mañana Que nadie lo interrumpa mama Porque me voy a trauma Mami Me gusta la forma en que tu loba tu rea Te pone encima de mi tu cuerea Ay rico rico lady Cállate y lalalalalala Vátenlo ahí rico na' La lalalala Quiebrate sexy mama La lalalala Y yo solito na' Ma lo que me gustaré Te has que no te das a rolar Vátelo ahí rico na' La lalalala Quiebrate sexy mama Y yo solito na' Ma lo que me gustaré Te has que no te das a rolar Yeah, yeah, vamos a hacer el hermano El Rockstar por la ley Ah, ah, ah ¿Qué hice yo, Chua, Solé, Guaguán? Ah, todos los rockstar Clancy Kila, Barney Evolution, Dieguito Dj Katia de Evolution Todos los moneys que apoyan con este corazón Ah, que hice mi bio del Tole Hasta el final Uh, todos los rockstar Fe, ja Buenas cita la de hoy Otro de nuevo Volando